Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja que se conecta a través de enlaces de noticias, precisamente arriba y hacia el sector de urbanización de terrazas del puerto, precisamente en alguna de las torres que genera peligro en la comunidad. Ellos aseguran, sienten temor por el deslizamiento de tierra que se viene presentando en este sector. Estas son las imágenes que se muestran a esta hora a causa de lo que parecer se trataría de una de las fuentes hídricas que se encuentra abajo y que está generando algunos de los derrumbes en este sector. Aseguran las comunidades que estaba por 40 metros y ya hoy está por 20 metros este plano en este sector. Escuchemos lo que dijo alguno de los habitantes. Tenemos la problemática de la torre 15, como comunidad nos unimos para mirar porque tenemos una eventualidad de que como ustedes pueden notarlo y pueden verlo, ya nos está llegando demasiado a la torre. Cuando nosotros recibimos el proyecto estaba como a 60 metros y ahorita ya da falta en apenas, tenemos como 20 metros, pongámosle 20 metros y es mucho. Bastante preocupada por la problemática que tenemos acá en este sector. En verdad nosotros queremos que los entes competentes hagan presencia acá realmente, porque en la mesa que hicimos, en la reunión que tuvimos en mesa, se echó un compromiso de que ellos iban a poner manos sobre esta problemática que había acá y hasta ahora no ha habido ninguna solución. Y al fondo se encuentra la peña, la que pone en peligro a los residentes de la torre de terrazas del puerto precisamente. Escuchemos lo que manifestaron algunos habitantes de esta torre. Al parecer, hoy que hice el recorrido como tal, de presionar la zona y mirar sobre el problema que verdaderamente está afectando a esta comunidad es muy grave. Pueden ver que tenemos una especie como de cañería, como caño y todo eso que cuando llueve, esta agua sobreabunda y sobrepasa los límites, donde realmente realiza como un gesto de coacción, por decirlo así, donde va perjudicando poco a poco a la torre. Pues el rumbón está cada vez que llueve, baja y baja mucho más la tierra y el peligro está más de la parte de la torre 15 y cerca la torre 16. Otra torre es la 14 que también se puede ver afectada por esa problemática. Estamos invitando a las entidades competentes, sobre todo a la del medio ambiente, por este mensaje que nos manda la constructora. Por supuesto, el equipo de Enlace Noticias estará buscando una respuesta oportuna por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo frente a lo que está generando el deslizamiento de estas tierras en este sector. Es un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Edier Campo para Enlace Noticias. Sigan ustedes con más información en estudio.